Bueno, qué gusto saludar al embajador inglés en la República Argentina del Reino Unido, Mark Kent. Mark, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, acá, sentado en casa, haciendo homofés. ¿Son los últimos días ya como embajador? Estaba leyendo el otro día que le quedan los últimos días. ¿Hasta cuándo? Así es. Me voy el próximo mes. Es un momento que siempre pasamos ciclos como embajadores. Estoy en mis últimos días y siempre uno tiene que preparar la mudanza, descubrir estos libros que no has leído durante 10 años que mejor deja allá. Es un poco de incertidumbre, pero sobre todo en el momento donde todo el mundo está pasando momentos difíciles y ciertos. ¿Y si tuviera que hacer un balance de su gestión aquí? Me ha encantado estos 5 años y realmente me gustaría quedar más, pero estoy en el tiempo límite. Ya me programo un año. ¿Y ya sabe dónde le va a ir? ¿Dónde le va a tocar? No, en serio, en virtual. ¿No tiene destino? Yo sé es que me voy a intentar ir a la playa si las condiciones nos acompañan. Está muy bien. Bueno, embajador, lo llamo por lo siguiente. El otro día supimos que se entrevistó con la ministra de Salud Bisotti, con alguna otra funcionaria. Le pidieron que usted interceda ante AstraZeneca para conseguir las vacunas. ¿Nos puede contar algunos detalles? Sí, nosotros hemos tenido un contacto bastante fluido con la ministra y hemos tenido varias llamadas entre la ministra, el Ministerio de Salud y nuestro propio Ministerio de Salud. Porque es un momento importante en el mundo donde hay que intercambiar experiencias y conocimientos. Y hablamos, por ejemplo, con el ministro de vacunas de mi país sobre la campaña de vacunación. Y ahora estamos con 50% más de la población vacunada. Y estamos entrando en un periodo donde se puede relajar un poco las restricciones. Entonces, hablamos sobre esto. Hablamos también sobre participación en conferencias. Es muy importante que actuamos como comunidad internacional, que no sea una competencia entre países, pero la colaboración, Eduardo. Hablamos sobre esto. Y las cosas que tienen que ver con la vacuna, la producción de la vacuna y de AstraZeneca, por ejemplo, el Reino Unido hizo una inversión inicial para estimular la producción y la investigación. Pero los asuntos de la vacuna en sí, la producción de la vacuna, la distribución, los acuerdos con los países, nosotros no interferemos. Por supuesto, tenemos una relación muy buena con AstraZeneca y los demás farmacéuticos. ¿Y pudo hacer algo? ¿Pudo acercar a la gente de AstraZeneca con el gobierno argentino? El gobierno de Argentina ya tiene una relación con AstraZeneca y yo escuché las declaraciones de hoy. Sobre la producción, la llegada, las vacunas. Sí, habló de cuatro millones de vacunas que estarían llegando, ¿no? Sí, es lo que yo escuché, pero hay que buscar la conformación con el Ministerio de Salud y AstraZeneca. Pero lo que nosotros podemos hacer es facilitar contactos, por ejemplo, hablar con los especialistas británicos, la Universidad de Oxford, porque esta vacuna se llama AstraZeneca, pero la investigación... Es una empresa privada, claro, ese es el tema, ¿no? Sí, el tema en esta vacuna es muy interesante, es que la Universidad de Oxford y AstraZeneca se pusieron de acuerdo y iban a vender esta vacuna al precio de costo, quiere decir que es una vacuna muy accesible y también la vacuna se puede distribuir muy fácilmente porque no necesita las temperaturas muy bajas que algunos otros vacunos necesitan. Entonces, para ser una opción para distribuirse en el mundo es algo muy interesante. Y está siendo utilizado también por este mecanismo COVAX de la Organización Mundial de Salud. Ya algo, yo creo que algo como 2.000 millones de vacunas llegaron por este medio y mi gobierno ha invertido, ha donado más que 700 millones de dólares para hacer esta distribución mundialmente. Embajador, le agradezco infinitamente haberme atendido, fue muy pero muy amable. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Un abrazo, gracias, el embajador Marquent, el embajador del Reino Unido aquí en la República Argentina. Doctor, muy...